Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a analizar el tema de la planta turística. Ha existido algunos inconvenientes en cuanto específicamente a la pregunta número 37, lo que se refiere a la planta turística. La pregunta 37 es de la prueba objetiva. Vamos a analizar el por qué y qué interviene en la planta turística. La planta turística está formada por todas las instalaciones y el equipo de producción de bienes y los servicios que satisfacen lo que requiere el turista y los detallamos a continuación. Está el transporte. ¿Qué es lo que incluye en el transporte? Todo lo que es el transporte puede ser marítimo si aplicase, aéreo, terrestre. En el caso de terrestre vamos a analizar, por ejemplo, una cooperativa, un taxi ruta, una buceta. En cuanto al alojamiento, tenemos que analizar lo que está compuesto por hoteles, hostales, hotel apartamento, moteles. En cuanto a la alimentación, básicamente por todos los establecimientos que prestan los servicios de restauración y de alimentación. Y en cuanto a la recreación, básicamente están involucrados lo que son las actividades de entretenimiento. Por ejemplo, una discoteca o si estamos en la playa, quizás, por ejemplo, la banana, este tipo de actividades acuáticas. Y lo que faltó en esa pregunta son los servicios de apoyo. ¿A qué nos referimos con los servicios de apoyo? Si nosotros nos vamos a la playa, nosotros tenemos transporte para ir y para movilizarnos dentro de la playa. Necesitamos un lugar donde hospedarnos. Adicional a esto, nosotros necesitamos un lugar para alimentarnos. También necesitamos los servicios de recreación. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en la playa y en ese momento, o en algún lugar cerca de la playa, y en ese momento hay alguna persona que se desmaya? Nosotros vamos a necesitar el servicio, quizás, de la Cruz Roja o el servicio de primeros auxilios de la gente que esté por el sector. O en el caso de que existan algunos turistas, o en el caso de nosotros mismos, por mala suerte nos roben una cámara, una videofirmadora. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Un policía, necesitamos denunciar este hecho. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues son a los servicios de apoyo. Son los servicios de apoyo que le dan un complemento para que el turista se sienta satisfecho en un lugar que visita. Ahora bien, vamos a cambiarlo al tema de productos turísticos, que es lo que les causa bastante confusión. Y que muchos de ustedes lo han asociado a la parte de la planta turística. Entonces, el producto turístico es el resultado que se obtiene a través de la suma de los siguientes elementos. Tenemos, el producto turístico es igual a la suma de un atractivo turístico, de uno o más atractivos turísticos. A la infraestructura turística, a la estructura de producción turística que está en la estructura de producción turística, el transporte, el alojamiento, la alimentación y la recreación. Y finalmente, la supraestructura turística. Y en la supraestructura turística intervienen lo que son las entidades públicas o privadas que coayudan al desarrollo de la actividad turística dentro del destino. Espero que con ese tema haya quedado un poquito más claro este tema de la planta turística y el producto turístico y agradezco a ustedes por su atención.